Este es el once ideal de la fecha 3 y 4 elegido por la Comebol, donde voy a estar analizando a cada uno de ellos, te voy a estar compartiendo datos que quizás no sabías, muy interesantes, y también a quién pondría yo. Argentina, Ecuador, Uruguay y hasta ahora la mejor versión de Venezuela en lo que fue en ese histórico empate frente a la selección brasileña encima en su casa y también de ganarle de manera aplastante a la selección chilena, obviamente que fueron las selecciones que más jugadores aportaron en el armado de este once ideal, que fue elaborado por el cuerpo técnico de Opta, en donde recopilaron datos estadísticos de rendimiento de cada uno de los jugadores en lo que fue estos partidos de fecha doble. Así que ahora vamos a estar analizando quiénes han sido los elegidos posición por posición, cuáles han sido sus datos de rendimiento y a quiénes elegiría yo. No fueron fechas de grandes atajadas para los arqueros, pero la Comebol eligió como el mejor de ellos al venezolano Rafael Romo. Realizó seis atajadas, cinco frente a Brasil, una ante Chile y recibiendo apenas un gol, pero seamos sinceros que la canarina tampoco es que le existió tanto. Le tapó algunos tiros a Neymar, pero que no fueron tan complicados. El gol llegó de pelota parada de Malagaes, idéntico a lo que fue en el partido frente a Perú. Pero sin duda que fue fundamental y fue vital para conseguir estos cuatro puntos que obtuvo la selección venezolana en estas eliminatorias y en esta fecha doble. Incluyendo un empate histórico de visita y que le permite soñar, por qué no, con clasificar por primera vez a un Mundial. Personalmente a mí me gustó mucho más el ecuatoriano Moisés Ramírez en sus dos partidos porque le atajó un penal a Luis Díaz en el empate a cero frente a la selección colombiana en el minuto 57 del segundo tiempo. Y acá se me complicó bastante porque si bien Venezuela consiguió un empate histórico frente a Brasil y de visita, por otra parte Moisés Ramírez salvó lo que era la derrota de Ecuador frente a la selección colombiana, que son dos de ellos que están peleando por los primeros puestos de estas clasificatorias sudamericanas. Así que logrando la misma cantidad de puntos me pareció mucho mejor la actuación de Moisés Ramírez así que yo me estaría quedando con él. Entre los laterales derechos elegidos por la Comebol fue el uruguayo Naita Hernández que lideró en entradas realizadas 7 en total, es decir, la acción que realiza un jugador para poder robarle, quitarle o arrebatarle la pelota al adversario cuando éste está en posesión de la misma. Y también en cuanto a duelos disputados con 19 en total. En este caso yo también estoy de acuerdo con la Comebol en elegirlo al uruguayo porque tuvieron partidos muy complicados, frente a Brasil por ese sector teniendo que frenar a Vinicius y frente a Colombia teniendo que frenarlo a Luis Díaz. Así que en este caso yo también coincido con ellos. Como defensa central también eligieron a otro venezolano que fue Wilker Ángel el segundo con más despejes realizados, con 11 en total, sobre todo frente a Brasil ganando además el 63% de sus duelos aéreos disputados. El puesto estuvo muy peleado también con el ecuatoriano Félix Torres que tuvo una valoración muy alta también por el sitio softscore en estos dos partidos de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo por los rivales que tuvo que enfrentar y porque consiguió un empate histórico yo me estaría quedando con el venezolano porque convengamos que no es nada sencillo tener que frenar el ataque de Brasil. El otro defensa central elegido por la Comebol fue el ecuatoriano Pierre Incapié que bueno lo volvimos a ver que lideró en cuanto a entradas realizadas con 5 en total en estas dos primeras fechas y además realizó 10 despejes y 15 recuperaciones. Y en este caso yo estoy con algunas dudas entre William Pacho también y Malagaes. Malagaes porque sigue en Brasil, no tuvo buenas actuaciones pero convirtió un gol, fue un defensa que convirtió un gol y también con William Pacho porque viene con buenas actuaciones no solamente en estos dos partidos sino también en la fecha anterior a diferencia de Pierre Incapié que no lo hemos visto jugar. Así que en este caso yo me estoy quedando con William Pacho. Si querés ver más videos con datos y estadísticas de tu selección en estas eliminatorias sudamericanas suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más videos. Por el lateral izquierdo otra vez elegido entre el once ideal el argentino Nicolás Taglefico que fue tercero en cuanto a recuperaciones con 13 en total y realizó 10 interceptaciones del balón más que cualquier otro jugador si bien Argentina no estuvo complicada para nada en estas dos primeras fechas frente a Paraguay y mucho menos frente a la selección peruana no encontré otro que me haya gustado o que haya destacado mucho por ese sector así que también coincido con la Comebol de elegirlo al argentino Nicolás Taglefico en este once ideal. Por el medio campo eligieron a otro argentino más Enzo Fernández que fue el jugador que más recuperación estuvo en esa zona de la cancha. Como ya lo dije anteriormente Argentina tuvo partidos bastante accesibles bastante fáciles no se complicó para nada sin embargo generó tres pases para remates incluyendo una asistencia así que también coincido con elegir a Enzo Fernández por ese sector. El otro mediocampista elegido por la Comebol es otro ecuatoriano más Moisés Caicedo que fue el único futbolista en estas dos jornadas de eliminatorias sudamericanas en dar dos asistencias ambas en el triunfo frente a Bolivia. Fue quien más interceptaciones realizó para Ecuador con tres en total y segundo en cuanto a entradas realizadas con cuatro en total detrás de pie a hincapié. Por el rival que tenían que enfrentar que venía de un empate y con la necesidad de ganar para dejar una buena imagen yo me quedo mucho más con Nico de la Cruz el uruguayo en este partido frente a Brasil que además consiguieron un importantísimo triunfo. Con dos pases claves, un tiro a puerta, ocho duelos ganados al suelo y más del 80% de pases acertados en este caso yo me quedo con Nico de la Cruz. En este 4-4-2 como extremo por izquierda indiscutiblemente me quedo con Jefferson Soteldo el venezolano porque los volvió locos a los defensas chilenos. Fue el jugador en estas dos fechas de eliminatorias sudamericanas con más regates efectivos realizados ocho en total y además anotó un gol brindó una asistencia en el triunfo de Venezuela ante Chile. Por el otro sector voy a cambiar acá de puesto con Lionel Messi que fue elegido por la Comebol en este once ideal porque anotó dos goles frente a la selección peruana pero bueno convengamos que los peruanos hicieron los peores partidos desde la era gareca que recordamos Messi fue el que más remates realizó con 10 en total y también que más veces encontró el arco en estos partidos con 5 en total pero yo en este caso no lo estaría eligiendo porque fueron partidos muy sencillos para Lionel pero que no me maten más siendo argentina y con todo el dolor del alma pero yo lo estaría sacando a Messi porque fueron partidos muy sencillos para él yo acá lo estaría poniendo al venezolano Eduardo Bello porque convirtió un golazo el mejor de la fecha para mí de chalaca, de chilena como le digan en tu país frente a Brasil nada más y nada menos que consiguió el embate histórico frente a esta selección y de visita así que yo en este caso estaría sacando a Lionel Messi y lo dejo nomás a Eduardo Bello en el lugar de Messi obviamente que en la delantera voy a poner a James Rodríguez el colombiano que realizó 7 pases para remates a sus compañeros convirtió un gol y además hizo 10 centros y 39 pases en el último tercio sobre todo porque James no estaba atravesando un buen momento en su club actual no estaba jugando mucho no tenía mucho ritmo competitivo pero bueno la selección demostró que la calidad está intacta y fue unos partidazos para él en esta fecha doble el otro delantero también coincidió plenamente con la conmebol de la gira Darwin Núñez el uruguayo que junto con Lionel Messi ambos cometieron dos goles en esta fecha doble de eliminatorias sudamericanas frente a Colombia y frente a Brasil así que también me estaría quedando con Darwin Núñez como mejor entrenador en esta fecha doble de las eliminatorias sudamericanas yo lo elegí por los rivales que tuvo que enfrentar por la importancia de los partidos y además por el buen clima la unión que hay en el grupo ese es Fernando Batista consiguió resultados importantísimos e históricos para Venezuela que la posicionó en el puesto número 4 en la tabla una doble fecha de mucho desgaste para el avionotinto porque tenían que frenar el ataque del conjunto de Inís que si bien no estuvo muy acertado no estuvo muy bien en la ofensiva no pudo encontrar los espacios para hacerle daño el repliegue venezolano funcionó y funcionó muy bien con un arquero que tuvo 5 atajadas Venezuela aceleró cuando lo tenía que hacer jugó cuando tenía que jugar no se desesperó y aprovechó los errores del rival con uno de los mejores goles de la fecha de Eduardo Bello de chilena de Chalaca como sería en su país y una soberbia actuación de Soteldo que fue un dolor de cabeza para el fondo chileno que pasaba por esa banda como quería aporta un gol una asistencia y un pase clave en el triunfo frente a la selección de Berisso tiene una unión y una convicción de hacer unas muy buenas eliminatorias y dar pelea a todas las selecciones así que yo lo elijo como mejor de té a Fernando Batista y este ha sido el once ideal elegido tanto por la Comebol como por mí así que déjame aquí abajo en los comentarios si estás de acuerdo y a quién pondrías tú y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal chau chau